El precio en veracru me digo pa' mundo entero cabrón, díselo al danao, más bella que o. ¡Wa! Ah, eh, i-o-u, esta noche la que se va conmigo eres tú, tú, eh, oh, i-u-a, no lo dudes que para mi cama es que tú te vas, ah, ah, eh, i-o-u, esta noche la que se va conmigo eres tú, tú, eh, oh, i-u-a, no lo dudes que para mi cama es que tú te vas, vamos al cien, pediste perreo, chamaca, pues ten, un pariseo no estará bien, ven, 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 arrímate, vente a la pista y conmigo desquítate, arrebatate, desátate, maltratate y disfruta, uh, qué bonita el nena y su cara de puta, y si no lo era conmigo de puta, la morra es astuta, no tiene sustituta, mírale a la cara y lo bien que le gusta, un bellaqueo en el party, ven, te perrea, hazlo con daddy, soy como el on negro, mate el safari, mami, mueve tu culani, tu culani, tu culani, tu culani, tu culani, tu culani, mami, mueve tu culani, 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 ah, eh, i-o-u, esta noche la que se va conmigo eres tú, tú, eh, oh, i-u-a, no lo dudes que para mi cama es que tú te vas, ah, ah, eh, i-o-u, esta noche la que se va conmigo eres tú, tú, eh, oh, i-u-a, no lo dudes que para mi cama es que tú te vas, ah, ah, eh, Conmigo eres tú, tú, E-O-I-U-A No lo dudes que para mi cama es que tú te vas Neta, quítame tu jeta Yo no soy doctor, pero yo te doy receta Zorra coqueta, la jalo del pelo y la beso en la camioneta Mirada perversa, mirada discreta Entiéndela en directa, yo sé que tú te fretas Entre más ambiente la combi completa Yo cha, culo, teta, meto, prometo, repleto Este negro es loco, no se queda quieto Le agarro la cintura y la aprieto Intento, someto, me fleto Yo sé que también quiere todo completo Aquí se lo pongo y que todo valga ché E-O-U, esta noche la que se va conmigo eres tú Tú, E-O-I-U-A No lo dudes que para mi cama es que tú te vas E-O-U, esta noche la que se va conmigo eres tú Tú, E-O-I-U-A No lo dudes que para mi cama es que tú te vas Díselo al Danau Esto es para todas las caras que les gusta el bellaqueo Vámonos del party Hasta las 7 de la mañana Ya te la sabes, marga y ñola Pero siempre grume y come mundo entero Taca, 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 taca Sangre pirata, crew Sangre pirata, crew Sangre pirata, sangre pirata, sangre pirata, sangre pirata, crew E-O-U, este melanoma es algo cool Se recingua, ganó tal tema E-, lej, ite- por tho Caramanos del norte Gracias.